El nuevo pronunciamiento de Nicolás Rodríguez, alias Gavino, se produce cuando según fuentes cercanas al ELN, uno de sus voceros se encuentra en La Habana, en donde el gobierno nacional adelanta diálogos con las FARC. La presencia en Cuba de Juan Vázquez, ex negociador de ese grupo insurgente en los diálogos de Maguncia de 1998, busca ante todo que el gobierno, como lo dice en su mensaje, alias Gavino, cumpla con un ofrecimiento que les hizo. El pasado septiembre el presidente Santos nos hizo un llamado público a participar en el proceso de paz. Desde ese momento el ELN tiene la disposición. Pero en La Habana ningún delegado del presidente Juan Manuel Santos ha querido recibir al líder del ELN y los mediadores cubanos nada han podido hacer porque no tienen la autorización de la Cancillería colombiana. Según allegados al gobierno, la decisión de no recibirlos e iniciar diálogos con el ELN radica en que a ese grupo insurgente le apuestan con una salida militar, actitud que fue rechazada por el jefe guerrillero. Ya en por qué no estamos en la mesa, yo pienso que es una pregunta que hay que hacérsela al presidente Santos. Pese a estar por fuera de los diálogos, alias Gavino le hizo un llamado a las fuerzas militares para que apoyen los acercamientos con las FARC.